Música 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 Hola platonitos, soy Masi Bienvenidos a manqueras, este es manquero de UHRUN Y platonitos, bienvenidos hoy a un nuevo evento de UHRUN de 1 minuto, nos encontramos aquí en solitario y what the... what the fuck what the fuck, como voy a hacerme un pico si no hay madera, corra por los cactus masivo me da mala suerte, he tenido con el spawn lolo, venga corre, pida el cactus este, pida el otro vámonos ya a la mina, corriendo, vamos echando leche, what the fuck tío, que mala suerte he tenido bueno, estamos aquí en un evento de UHRUN de 1 minuto, si hay más eventitos, juguetes, puedes dar un likecito y si este video llega a 4 mil likecitos, pues en un futuro tendré más eventillos como este pues con amigos en solitario y demás el día de hoy resulta que, pues me apetecía muchísimo empezar a grabar pues lo que era UHRUN de 1 minuto en solitario, porque mira venga va, vamos a echar aquí una partida, solo vamos a intentar evitar la rapilla, vamos a intentar chetar vamos a intentar matar a todos cristos aquí con nuestra super skill, a ver si oye, a ver si cuela en el día de hoy, hacemos alguna partida y los platanitos pues disfrutan de una buena partida de WHSRUN, que sé que os mola un montanazo, como lo veis bastante tanto por twitter como por youtube y como siempre pues bueno, un saludito a todos los platanitos a ver si tenemos suerte tío, nos toca algo de Iron ahí está tío, ahí está venga, falta de 3 segundos mami, aquí en plan, en el último segundo como en las películas bueno, tenemos, tenemos suficiente como para hacernos yo que sé, una espadita y un casco voy con una espada de piedra, no, no, vamos a hacer una espada de Iron y voy a hacerme pues un casco tío es lo que hay, soy una semi manzana portátil pero bueno, en el último me llamo rey de la ciudad y es por eso que tenía esa coronita aunque ya no se ve porque tengo el casco y como soy el rey de la ciudad pues voy a reinar en este WHSRUN matando a todo cristo oye, a todo esto, es que el bioma está muy guapo pero para ser un WHSRUN de 1 minuto pues es un poco una caca, no? oh, ese sí que es una manzana portátil vete pa' aquí compañero que yo voy igual que tú, solo tengo un casco, soy minero tío, soy minero, soy tu compañero el minero a donde vas compañero, no tiras a meter ninguna mina míralo, eh, el tío me está buscando para hacerme el combaco, eh, el combaco, míralo, míralo, míralo venga primo, eh, venga primo que te quedaste se queda un poquito congelado, señor vale, cuidado con este, eh cuidado con este, que este viene aquí con lo opuesto, eh vale, 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 vale ahí está, perfecto aquí la tenemos, vale, perfecto casi me revienta, me ha dejado a nada de vida, no sé si me falta algo de vida igual pero me la ha jugado bastante a los hardcore y la cosa ha salido bastante bien, vale una poción de regeneración 2 oye, es muy interesante esto, eh lo único es que todo el mundo va a ir en la caca porque, oh, hoy Oswaldito espérate, 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 a ver tírate, tírate por Oswaldito, tírate, tírate ahí, ahí compañero, tírate, míralo, míralo, míralo míralo, 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 míralo es que ha sido en plan en plan cadena, o sea, ha sido venga, uno, y otro, y otro vaya lol hemos pillado, es que nadie tiene nada tío, o sea, nadie tiene nada de Iron porque no hay nina, o sea, a no ser que hayas pillado como yo, en plan, en un pa' abajo y te hayas conseguido cosas, no vas a encontrar absolutamente nada, y este es el UHC Run de los pobres, tío, sí, es que es el UHC Run de los malditos pobres del Minecraft que no tienen nada, tío, pobrecitos, van aquí desnuditos por el desierto, sin comida y sin agua y sin nada, ¿sabes? a ver, ¿qué tenemos por aquí? una poción de absorción, absorción, sí, no creo que haya pociones de fuerza aquí, pero molaría tener una poción de fuerza aquí en un UHC en que todo el mundo va desnudo, tío, en plan mete dos golpes y revientas a todo cristo no, demasiado hardcore, demasiado hardcore, oye, que lo tonto, lo tonto, mira, ahí hay un jugador hay un jugador oh, tiene pechera, tiene pechera tiene pechera, tiene pechera, el compañero tiene pechera, vale, vamos a vamos a por él, eh, vamos a por él, vamos a por él vale, vale vale, perfecto, perfecto tío, vale, vamos a pillar aquí la pechera, rápidamente corre, no es que venga alguien y me reviente vale, hemos pillado, no hemos pillado la pechera aquí, la pechera, perfecto vale, yi, 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 muy buena señor madre mía, tío, voy a ponerme aquí, tenía vale, un huevo de, eh, vale, ahí se están peleando unos cuantos, eh, voy a intentar, eh este tío no viene a por mí, ¿no? ¿vienes a por mí o no? no, 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 pasa de mí, ¿no? pasa de mí, sí, perfecto vale, va a hacerme unas botitas porque, oye a ver, son bastante interesantes las botas, nos va a dar algo más de, de aguante, vale, ¿esta es la poción de regeneración? sí allá que voy, venga, perfecto a por él, eh, está una bebida compañero, compañero que te mato, compañero que te voy a matar, compañero mía, y el tío se va a tirar ahí para que no coja sus cosas, tío, que mala gente, ¿sabes? vale, vale, vale vale, vale no, gg, tío pues nada, plantenitos, estamos aquí en la segunda partidita, el anterior UHC fue el UHR de los podras, vamos a intentar equiparnos un poquito mejor, madre mía, pedazo idioma que me ha tocado esta vez, a ver si encontramos alguna cuevita suculenta, y nos equipamos yo qué sé, con una espada diamante, porque el señor de la anterior partida me reventó el culito bien reventado gracias a esa espada diamante tan poderosa con afilado uno, tío, que necesitamos una así, por favor, madre mía, festival de la madera oh, oh, madre mía, ay, oh, oh, venga pero dame la madera, que es lo único que quiero si van a la manzana, se van a tomar por saco, tío si, esta es mi suerte en UHR bueno, como siempre, un saludito a todos los pelotinitos a ver si ahora nos llevamos la victoria, necesito yo qué sé, un poco de suerte, o sea, eso la espada diamante, que la verdad que se nota bastante la diferencia respecto a una espada de hierro normal y corriente y venga, para abajo que nos vamos primo, por favor, algo de iron que sea, o sea, yo ya con ir algo de armadura me conformo, por favor, algo algo, algo, no quiero ser una manzana portátil por favor, por favor, iron, ahí está perfecto, gg, gg bueno, un saludito a todos, no sé si eran los mismos jugadores de antes, porque, bueno, claro, me metí a otra partida porque, a ver, yo quiero ganar, yo quiero llegar hasta el final al menos, no sé si ganaré o no pero al menos quiero pelear con más gente, o sea me quedé con ganas de más, y mira, pues mira, ese no va a acabar todo el tiempo que queda y solo tengo 16, vale, a ver, eh, serían 14 ni mucho ni poco, la verdad, o sea no sé, está entre medio ni es mucho iron, ni es poco iron a ver, tengo para la espada, tengo para la pechera y para el casco, vale y me sobra uno de iron, bueno, no no estamos mal, o sea, oye, podremos ir en plan manzana portátil y no tener nada de nada entonces, pues mira, lo agradezco vale, vamos a matar a estas vacas porque, mira necesito algo de comida por si las moscas y ahora nos lanzamos a por el jugador que está aquí debajo que seguramente se meta en una mina es que ya está, está en una mina, ¿no? si no me equivoco vale, el tío se ha metido en la mina esta que hay aquí oh, una manzana portátil vamos, ahí está, perfecto, gg vale, 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 por aquí tiene que haber cosas, eh si el tío se ha metido en esta mina es porque algo había que haber pero no me voy a meter a picar porque aquí hemos venido a pelear vale, perfecto, este señor, oh, pilló, pilló nueve de iron, eh, pilló nueve de iron, espérate, espérate espérate, espérate, que aquí se puede liar vamos aquí, pantalones, gg ole, pues mira, el señor acaba de pillar algo de iron, menos mal que no se llegó a hacer la pechera porque yo ya tenía pechera, y gracias a eso pues tenemos una parte más de armadura que, oye se agradece un montonazo vale, por aquí tiene que haber gente en la mina seguro, siempre la gente cuando hago un evento de estos de un minuto, la gente suele meterse en la mina a, yo que sé, a buscar cosas y tal y no sé, no, la verdad que no lo entiendo demasiado yo nunca me la, nunca me la hago así, o sea, yo siempre me voy a pelear si no tengo nada, pues, es más gracioso, es más divertido no, te la juegas a ir ahí desnudo y que pase lo que quiera que pase, no o sea, pero bueno, cada uno juega como quiere también es verdad, bueno, a ver este bioma no me gusta un pelo, tío que hay de tantas montañas, no mola, porque desde que te pilla alguien con knockback, si no tienes un cubo de agua adiós vida, encima más con full ice no, o sea, te vas a reventar toda la vida y si no tienes manzanitas como yo, que mira, gracias a Dios tengo una, pues peor, todavía no te vas a reventar ahí toda la vida, no vas a poder regenerar y gg well play, dios espérate, es que, dios, me he emocionado porque what the fuck, pedazo de rabin, me he emocionado porque he visto la rabin y se ha dicho, what the fuck si aquí debajo hay un tío segurísimo o sea, ahí debajo se ha tirado alguien 100% seguro, lo sabéis, ¿no? pero bueno que suerte ha tenido esa señora o señor que se ha metido ahí dentro, que había un montón de diamantes, la peleó suyo, o sea, que te puede hasta encantar si quieres, ¿eh? Dios, ¿dónde está la gente en esta partida? mira, ay, eso vale, un tío con casco de diamante, vale, vale, vamos a ir a por él bueno, el tío no tiene nada el tío no tiene nada, ¿qué pasa, Willy? vale, hola, Willy, vale, vale vamos a ver, vamos a ver, vamos ahí, vale, tiene 8 corazones solo, 2 corazones, le falta un toque ahí está, gg, vale, ahora sí ahora sí que tenemos cosas, chicos ahora tenemos, madre mía, ahora tenemos a ver, esto del señor tenemos esto, la espada de la fila 1 que es lo más importante diría yo de todo lo que hemos pillado y una poción de absorción, que oye, a ver, se agradece también vale, vamos a pillar aquí la comidita quedamos solo 12 jugadores y madre mía, tío esto está muy tenso, eh, lo malo es que solo tengo una manzana y me la voy a tener que tomar antes de pelear contra el que me toque pelear entonces, no sé yo, si el tío sale corriendo y se cura o algo, me da a mí que va a hacer otro gg wayplay porque no va a poder hacer nada pero bueno, hemos pillado la espada de diamante o sea, ha salido bastante worse el movimiento me comí la manzana por si las moscas a lo mejor no me la tendría que haber comido pero no me la quería jugar en exceso, no dije, mira, mejor me la tomo y lo mato si o si a no me la estoy jugando en plan al tío que me haga un combo o que tenga caña en el agua y me reviente, porque claro, yo no tengo caña y tampoco es que aunque la tuviera la fuera a usar porque no he practicado con la caña, sinceramente Dios, esto aquí, esto como que confunde un montón porque son todos los árboles blancos y claro, todo el mundo va a ir full iron entonces, como no veo a alguien en plan amarillito no lo voy a saber diferenciar y va a costar un montonazo entonces, mira, me voy a ir aquí a la montaña esta de aquí, donde hay bloques puestos significa que ha habido alguien por aquí alguien en plan suculento esperando pelear con él, ahí, ahí what the fuck what the fuck primo, que me estás contando pero what the fuck, como voy a matar yo a ese tío si vamos muy topado o sea, el tío me persigue como podéis ir con dos partes de diamante what the fuck en un UHC random minuto ¿el tío me sigue persiguiendo? me voy a subir un árbol, eh o sea soy Starzan como el tío puede ir con dos partes de diamante what the fuck o sea, ese tío es el ogro del UHC run tío, o sea vete a matarle o sea, es totalmente imposible matar menos mal que no he saltado míralo, ahí está, míralo, míralo what the fuck what the fuck que tiene dos partes de diamante tú y yo ni siquiera voy full armadura me va a coger y me va a reventar el culo lo sabéis, ¿no? o sea, me va a reventar en plan bien reventadito y tal o sea madre mía, Willy madre mía me va a matar pero bueno oye, si me alío con alguien y espero a que se peleen o algo se la puedo aliar épica y puedo matarle, ¿sabes? pero me la tengo que jugar a que alguien venga por él y luego vaya yo a por él es que va muy dopado, tío es que te... bueno, lo han matado, lo han matado, lo han matado lo han matado vamos allá, eh lo han matado y si lo han matado este tío va muy dopado vale, vale, a por este, a por este vale, vale vale, vale, vale ostras, vale, combito ahí está, GG vale, vale, perfecto ¿que hemos pillado? ¿hemos pillado botas? sí, tengo botas pero ahora ese señor de ahí va muy dopado, eh me la juego, me la juego, me la juego el tío va full de antes pero me la suda me la suda vale, vale, vale vale, vale 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 lo mato lo mato lo mato vale, perfecto lo maté, GG no, 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 no no ¿dónde va este? ¿dónde va este? ¿dónde va este? ¿dónde va? ¿dónde va, primo? no, 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 no no, no, no vale, GG uff madre mía, Willy, tú madre mía, Willy la que se está liando aquí, eh vale, tengo aquí la pechera tengo siete manzanas de oro, LOL WTF madre mía, la que ha salido aquí en un momento, eh solo quedamos dos jugadores LOL GG, tío GG muy buena partida esta, eh me está gustando me está gustando bastante Han un superlequisito que esto está siendo super, super épico vale, quiero los pantalones, no único ahí está, madre mía, los pantalones dios, la gente iba super dopada o sea, me explicáis como la gente iba casi full diamantes mirad como voy, loco y yo veo full iron diciendo no, no, que voy bien, voy bien sí, 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 sí voy muy bien voy perfecto esto huele a GG, chaval madre mía, pim pam EZ, pim pam no, no o sea, increíble bueno, solo queda el señor Arnigamer no sé cómo irá pero seguramente vaya full iron creo yo, eh o sea, go 0-0 vale, yo no estoy en el 0-0 creo que sí estoy en el 0-0, compañero el tío tiene que estar por aquí cerca la cosa es, ¿ganaremos o perderemos? ¿cómo lo veis? a ver, yo tengo un montón de manzanas, tío o sea, esto tiene que oler a Gigi o sea, si no vemos esta partida se va a liar, se va a liar Takote compañero, es que yo juraría yo estoy en el 0-0 casi, no o sea, estoy a 50 bloques vale, está ahí delante creo, eh creo que está justamente aquí delante si no me equivoco el 0-0 tiene que ser esto de aquí vale, me como una manzana por si las moscas, eh yo ya no me fío de nadie o sea, absolutamente de nadie o sea, el tío puede estar full diamante afilado 3 aspecto ignio, con lava y de todo, ¿sabes? ya la gente aquí ya no me fío de nadie o sea, si ese tío va full diamante este también puede ir full diamante si se ha metido en una mina es que a lo mejor se ha metido en una mina ahí está oh, hola primo, ¿qué tal? vale, vale, vale vamos, vamos oh, oh, oh vamos, vamos, ahí vamos no, no me quita vida esto es Gigi esto es Gigi, compañero y... venga, mira, mira ahí está, la manzana vale, tiene arco, tiene arco da igual que tengas arco, compañero yo tengo más manzanitas a la por él, eh venga, venga que voy vamos y Gigi Wuhuuu victoria de rey de la ciudad Gigi al señor Ani lo hizo muy bien para ir full iron así que bueno, platinitos de verdad, me gustó muchísimo este vídeo de 8 salones en un minuto dejad un súper like y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego, platinitos adiós chao